estadísticas de béisbol suponga que un jugador de béisbol de las ligas mayores ha conectado cinco cuadrangulares en los primeros 14 juegos y mantiene este paso en la temporada de 162 juegos expresa el número y de cuadrangulares en términos del número x de juegos jugados y cuántos cuadrangulares conectará al jugador en la temporada bueno vamos a identificar las dos variables el mismo problema nos da la variable x que se refiere al número de juegos jugados y la variable y que son la cantidad de cuadrangulares entonces x son los juegos jugados juegos jugados y y son la cantidad de cuadrangulares listo y a partir de esto vamos a hacer una pequeña tabla tengamos que es la cantidad de juegos y la cantidad de cuadrangulares entonces el problema nos dice que por cada anota cinco cuadrangulares en 14 juegos y además mantiene ese paso de pues de bateo cinco cuadrangulares en los primeros 14 juegos quiere decir que va a notar 10 cuadrangulares en 28 juegos ya con esto yo puedo trabajar para encontrar una ecuación una ecuación que me represente el número de cuadrangulares dependiendo del número de juegos jugados entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma tenemos nuestros datos que sería el 14,5 y 28,10 vamos a poner aquí arriba x1, y1 y x2, y2 para poder usar nuestra fórmula de ecuación de dos puntos en una recta y sería la siguiente y menos y1 es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1 por x menos x1 muy bien vamos a sustituir estos valores en nuestra ecuación y quedaría así y menos 5 es igual a 10 menos 5 entre 28 menos 14 por x menos 14 vamos a hacer ya los procedimientos matemáticos aritméticos más que nada vamos a restar primero y después vamos a multiplicar algebraicamente y menos 5 es igual a 10 menos 5 es igual a 5 entre 28 menos 14 14 por x menos 14 muy bien ponemos denominador 1 y menos 5 es igual a 5 por x menos 5 es igual a 5 por x 5 x y vamos a multiplicar esta proporción para eso vamos a multiplicar esta proporción para eso vamos a poner denominador 1 para eso vamos a poner denominador 1 al primer miembro de esta ecuación y vamos a multiplicar esto sería igual a 14 por y menos 5 es igual a 1 por 5 x menos 70 14 por y menos 14 por y menos 14 por 4 20 y llevo 2 5 por 1 5 y 2 7 es igual a 1 por 5 5 x y 1 por menos 70 menos 70 bueno aquí podemos eliminar directamente el menos 70 porque los dos términos son iguales y están en ambos miembros de la ecuación o también puede haber dicho menos 70 está restando pasa sumando al segundo miembro como más 70 y se anularía menos 70 más 70 y da 0 bueno entonces me quedaría 14 y es igual a 5 x despejamos y es igual a 5 x entre 14 y listo encontramos la respuesta al inciso a que tenemos el número de cuadrangulares en términos de el número de juegos jugados y es igual a 5 entre 14 x y el problema me dice también cuántos cuadrangulares conectará el jugador en la temporada y la temporada consiste de 162 juegos entonces vamos a resolver el inciso b dice que la temporada consiste la temporada consiste en 162 juegos entonces vamos a sustituir la x en esta ecuación que encontramos y es igual a 5 sobre 14 por 162 vamos a hacer nuestros cálculos apoyándonos con la calculadora 5 por 162 entre 14 igual a 57.85 57.85 vamos a redondearlo al entero más próximo entonces aproximadamente serían 58 cuadrangulares y esa sería la respuesta para el inciso b aproximadamente 58 cuadrangulares cuando el término de la temporada es un buen ritmo de bateo bueno así quedaría la respuesta vamos a cortar el video nos vemos nos vemos